Sí, ahorita estamos sobre un avance de un 60% en cuanto a la información de los bienes que son propiedad del ayuntamiento. Y como queremos nada más que no sea una información en papel, sino queremos tener el respaldo de la escrituración, en cuanto a la escrituración vamos más o menos en un 20%. O sea, vamos revisando el bien, vamos buscando el antecedente de propiedad y vamos armando un solo expediente por cada uno de los bienes del municipio. ¿Esto qué significa para Nogales? El conocer su patrimonio. Claro, es importante que primero que nada la autoridad municipal y el ayuntamiento, que en este caso posee el municipio de Nogales, sepa cuál es el capital que tiene en cuestión inmobiliaria y obviamente forma parte también de lo que es la meta y el compromiso de transparencia que forma parte de uno de los cinco ejerrectores que ha trazado el presidente Ramón Guzmán en cuanto al Plan Municipal de Desarrollo. Gracias.